Amigos inénciosos, vamos a los estrenos a partir del 23 de julio. Un jefe en pañales 2, negocios de familia, supera su precuela. Si la vemos en lenguaje original con los doblajes de Alec Baldwin y James Martin, vamos a notar que le dan personalidad y es especialmente disfrutable. Esta producción de DreamWorks Animation entretiene eficientemente, sobre todo con el sonido, a los niños y ofrece a los adultos una sátira social sorpresivamente aguda, con mucha algarabía y estos bebés vestidos de traje que siempre son simpáticos. Otro estreno en cartelera es G.I. Joe Snake Eyes, que es un spin-off que se centra en la historia de los orígenes de este ninja silencioso que va siempre vestido de negro y del que no se conoce el rostro y cómo intenta convertirse en miembro del clan Arashikage. Junto a él vamos a conocer a otros personajes, como la baronesa y a su archienemigo Storm Shadow. Lo que veremos son coreografías de acción impresionantes en una atmósfera oscura. Es una película de ninjas con artes marciales y mucha acción. También entra a cartelera Viejos, que es la nueva cinta de Night Shyamalan, basada en la novela gráfica de Pierre Oscar Levy y Frederick Peters, que realiza un formato de thriller de intriga y cine fantástico claro con terror. Se basa en el cómic, que termina siendo una alegoría muy perturbadora sobre la pandemia y lo que significa estar vivo. Atrapa hasta en los momentos más ridículos porque fascina a través de una situación rara y desesperante. Va equilibrando muy bien los momentos serios y los no tanto y mantiene la tensión toda la película. Es impecable el estilo cinematográfico fluido del cineasta, aunque el director es conocido por sus finales y este no se va a recordar por eso. Además, actúa en la película Gael García Bernal. Entra también a cartelera Little Joe, la flor de la felicidad. Es de la directora austríaca Jessica Hausner y ganó el premio a Mejor Actriz para Emily Beham y estuvo en el Festival de Cannes, además de los Gaudí, que es donde estuvo nominada a Mejor Película Europea. Y bueno, la historia va sobre la producción de una planta que da felicidad y que es una creación científica en contra de la depresión mundial que estamos viviendo, pero en el laboratorio y en la casa de la científica que hizo la semilla, algo falla. Aquí la cineasta logra sostener la sensación de que algo malo va a pasar durante toda la película, de ahí que sea una pieza hipnótica, sobria, muy inquietante, porque es una obra basada en las emociones. No es para todo el mundo porque es una pieza extraña que se planta en nuestra mente y que va germinando en momentos durante la película y en pensamientos luego de terminada la función. Y finalmente hay que recordar que pronto va a llegar a cartelera Un Amor Memorable, con las actuaciones de Colin Flourke y Stanley Tucci sobre una pareja gay que enfrenta la enfermedad de uno de ellos. Excelentes ambos en su cumbre actoral que le dan matices y contrapeso a este filme pequeño pero hermoso, con un guión brillante, cine puro clásico, sin adornos y en la línea de la mejor filmografía inglesa. Hay que esperar Un Amor Memorable. Yo soy Pilar del Razo y soy Alic Talcini. Yo soy Pilar del Razo y soy Pilar del Razo.